Info Dakar especial de Rondi Rally para Canal 8 Federal. Victoria Argentina en la cuarta etapa del Dakar 2024 en 4 ciclos. Manu Andújar se quedó con la etapa y pasó a comandar las acciones en la general. En autos, el múltiple campeón mundial de rally, Sebastián Loeb, con un Hunter, ganó la etapa de hoy. Segundo fue el local, el Yacid Al-Rahi. Al-Rahi sigue comandando las acciones en la general, Juan Cruz Jacopini. No tuvo una buena etapa el mendocino, quedó en el puesto 26 después de varios desperfectos mecánicos. Y está décimo sexto en la general de autos. En motos, etapa ganada por el chileno José Ignacio Cornejo con Honda. Segundo, Ricky Brabeck. Tercero, Kevin Benavides. Sexto, Luciano Benavides. Puesto 33. Algo retrasado hoy, Riojano Diego Llanos. En la general de motos, Kevin Benavides está cuarto. Sexto, Luciano Benavides. Y puesto 23 para el de chilecito Diego Llanos. Cayer estaba 19 y se dio algunas posiciones. En camiones, recuperó la punta de la general, el holandés Van Kasteren.